Hitler sube como resultado del apoyo de la iglesia, de la cristiandad, protestantes y católicos lo apoyaron. Ahora, lo que sí es cierto es que fueron más protestantes a la tortura, al castigo del gobierno fascista de Hitler, porque asumieron posturas en contra de Hitler. Y de hecho, hay uno de los, tal vez de los más destacados, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que era un ministro alemán presbiteriano, que estaba en los Estados Unidos, y era pastor de la iglesia más prominente en los Estados Unidos, previsteriana. Y cuando él se enteró del movimiento protestante que había contra Hitler, y el atropello que Hitler estaba haciendo contra el movimiento protestante, porque estaba en contra, precisamente, de la atrocidad que estaba cometiendo, él renunció al pastorado de su iglesia, porque él dijo que no era justo que él estuviera en una tierra extraña. y sus hermanos y ministros estuvieran padeciendo por la causa de su fe en su tierra. Y tomó un avión, llegó a Alemania, fue arrestado, y nunca se supo de él. Solamente lo que quedaron fueron sus cartas. O sea, todavía, el Papa anterior, Pablo, nunca quiso pedirle perdón a los judíos. Y los judíos le dijeron que cuando él no quiso pedir perdón, le dijeron, mire, sin judaísmo, no hay cristianismo. Me acuerdo que le contestó así, Pablo. Me perdí de tu planteamiento. Si, no, pero eso es más adelante. Ahora cambia. Si, si, por eso, no, no, está, se me está adelantando. Pero sí, 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 pero sí sucedió, o sea, el, 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 sí, pero, pero se han dado los acercamientos, se han dado los acercamientos, y, obviamente, el problema es que el perdón no devuelve la vida de 6 millones de judíos. O sea, no lo devuelve. Y no, y no elimina el dato negro de la historia de que tantos católicos como protestantes se hicieron insensibles en su silencio. Por eso, se esgrimieron discursos de políticos que decían que el silencio o la neutralidad es, precisamente, estar a favor de la injusticia. Pastor, yo leí ayer, en el programa de China, que se hizo un estudio en España y todavía el cubarismo, y 6% del pueblo de España, podía romper. Hoy. Sí. 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 Eso que pasó ahí, es por temor, ¿verdad? Creo yo, por el temor, pues, se lavaron las manos, pero eso puede pasar cuando vengan a la marca. Muchos cristianos se la van a dejar por él. Bueno, de eso hablaremos después. Ya llegue la marca. Fíjense. Oígame, yo no tengo reloj. No, yo estoy velando. Tú estás velando, ok. Está bien. Pues tú, si me paso... Ok. Ahora, fíjense que interesante, fíjense que interesante. Fío XII se declaró neutral contra el fascismo, pero sin embargo, le protestó a los comunistas cuando invadieron a Polonia. Y le dijo a los comunistas, no estoy de acuerdo con que ustedes estén persiguiendo a nuestros hermanos católicos en Polonia. Y de hecho, esto, los cristianos católicos en Polonia decían, no protestes, porque tu protesta nos hace daño. Fíjense que interesante. Los católicos en Polonia le pidieron a Pío XII que no protestaran. Mira, así como tú estás de neutral, así como tú estás de neutral, en Alemania, en tu posición con Alemania, mantente neutral en nuestro problema con los comunistas aquí en Polonia, porque los católicos en Polonia pensaban en la posibilidad de desarrollar algún tipo de postura teológica análoga a los cristianos rusos, que de alguna manera, pues obviamente, se mantuvieron, como dice, se dice en el algo del barro sexto, se mantuvieron driviando la bola, ¿verdad? Sin que les estorbaran mucho. Pero las protestas de Pío XII contra el comunismo en Polonia, cada vez que protestaba, lo que provocaba era más represión contra los católicos en Polonia. Y desde luego, lo gracioso de eso era que esas mismas protestas no las hacía contra Hitler y Alemania. Lo que se dice que era que estaba honrando precisamente ese documento, ¿no? De acuerdo. Donde contigo no te preocupes que hay un apoyo. Pero también se dijo que el Papa Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial como el Vaticano ayudó a muchos criminales nazistas a que se colaran a Sudamérica a través del Vaticano. Sí, eso yo he leído sobre eso. Sí, yo he leído sobre eso y de hecho una de las preguntas que se hacían los judíos era ¿cómo fue que lograron escapar tantos? Ahora, ya para el 1949 la tensión de la Iglesia con el comunismo fue tan grande que la Iglesia Católica decretó llana y sencillamente que con el comunismo no quería absolutamente nada. Pero claro, el comunismo siguió creciendo y se expandió prácticamente por toda Europa Oriental y tal vez a nivel de cantidad de países no era grande pero a nivel de cantidad poblacional de individuos sí porque un país como China con mil millones de habitantes fue declarado comunista. y todos los satélites de Chile por eso todo eso fue declarado así que ¿qué hace el Papa cuando se da cuenta de todo esto? dice mira vamos a brindarle apoyo a la Unión Europea y vamos de alguna manera a arreglar con Franco acá en España y vamos a ver cómo podemos lograr un concordato con Franco y nada como no podemos ir a darle a los comunistas allá vamos a darle a los comunistas en España y desde luego lo que hizo Pío XII fue apoyar a Franco en su guerra contra el comunismo en España que creó obviamente la guerra civil de España donde obviamente si bien es cierto Franco prevaleció pero no es menos cierto que la suma o la resta final del proceso fue que cientos cientos por no decir millares de sacerdotes y monjas y religiosos murieron en esa guerra civil en manos de los comunistas de ellos en España porque obviamente la iglesia apoyó a Franco y de hecho una vez Franco prevalece le dio su apoyo incondicional a la iglesia católica de hecho aquí hay un hermano de esta iglesia de esta comunidad Censo y Vicky su esposa que falleció hace unos meses atrás que fueron puestos en la cárcel en España por repartir tratados simplemente por eso porque los encontraron repartiendo tratados y agarraron tratados y esa fue la evidencia pero Franco le ayudó directamente a Hitler con materiales de guerra le decía que no le pagaran ningún otro dinero quería las barras de oro que le jobaban a los judíos eran gobiernos fascistas eran gobiernos fascistas eran iguales lo que pasa lo que pasa es que por ejemplo el fascismo de Mussolini prácticamente desaparece el fascismo de Hitler desaparece el único que prevaleció es el fascismo de Franco entonces como prevalece el fascismo de Franco desde luego que hace porque si bien es cierto obviamente si había cierto cierta conveniencia entre Hitler y y Franco pero pero eso se creó un abismo increíble finalmente entre ellos dos de hecho Hitler citó a Franco a Alemania y Franco simplemente le dijo no nos encontramos en la frontera yo soy yo soy tan tan hombre de estado como tú que tú tienes que estar me citando a mí o sea que ya preveía la amenaza ya preveía la amenaza o sea también Hitler fue primero a España y le dio un montón de cosas a Franco y le dio para el y le dio para que no volvieron no no desde luego o sea ambos eran fascistas pero cada cual o sea Franco tenía que percatarse que la intención de Hitler era conquistar era conquistar era conquistar es más yo no no recuerdo cuál fue de los generales de Estados Unidos no sé si fue MacArthur que no recuerdo pero que le dijo al gobierno norteamericano que en lugar de crear la guerra contra Hitler primero debía crear la guerra contra Rusia Eisenhower no recuerdo quién fue pero le planteaba es que primero debía crear la guerra contra Rusia porque él entendía obviamente que el fascismo se iba a dividir entre sí porque Mussolini en lo que soñaba era ser dueño del mundo y Franco se le daba la oportunidad también y Hitler ni se diga o sea en el fascismo obviamente como el fascismo perdura un solo individuo pues es difícil que pueda ramificarse a no ser que haya un espíritu de conquista ¿no? por parte de uno y conquiste a otros y a otros y a otros ahora ese proceso ese proceso doloroso en la vida y en el ministerio de Pío XII no hay quien se lo destinte eso está ahí marcado ahora ¿qué hace Pío XII? finalmente él se dedica a centralizar el gobierno de la iglesia a promover la uniformidad en la vida teológica y desde luego aun cuando él se declaraba empático con el ecumenismo ¿no? si decía si hay que de alguna manera hay que acuérdense que era un gran diplomático ¿no? de alguna manera hay que pensar en que los cristianos tengamos pensamiento y nos podamos unir pero desde luego en el 1950 Pío XII partió la soga cuando declaró llana y sencillamente el dogma de la asunción de María cuando declara el dogma de la asunción de María pues posibilidades de acercamiento con otros movimientos ya se fueron al piso o sea porque uno puede concurrir con la iglesia católica que para ello Jesucristo es el hijo de Dios fantástico y puede concurrir con la iglesia católica de que los apóstoles son Pedro Andrés Jacobo Juan Felipe Bartolomé Tomás Mateo Jacobo Alfeo pues no hay ningún problema por eso son los apóstoles y puede concurrir con la iglesia católica que el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia pero cuando la iglesia católica dice y ven acá y tú concurres que María ascendió al cielo no ahí de verdad que no hay manera de concurrir con eso entonces ahí desde luego las gestiones que Pío XII como un buen diplomático estaba haciendo dentro de la guerra pues porque la iglesia protestante y católica pues estaba buscando la forma de crear la paz y de promover la paz pues en esa gestión pues cuando cuando hay crisis los enemigos se juntan y se encuentran empatía y se encuentran solidaridad y ahí pues se pensó mira tal vez podemos nosotros tal vez conversar pero cuando se crea el dogma de la asunción de María que es un dogma sencillo no es que María se levantó de la tumba y ascendió corporalmente al cielo ni ella misma lo cree pero así es como está el dogma no entonces ese planteamiento desde luego cerró cualquier posibilidad a unos acercamientos teológicos entre el protestantismo y la iglesia católica ahora Pío XII apoyó el movimiento anticolonialista europeo y yo creo que eso ahí se apuntó una porque obviamente las colonias estaban en manos de los de los de los de los